Saludos amigos a este su canal prospectos antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos en el vídeo de hoy te vamos a enseñar cómo lanzar un cambio de velocidad el cambio de velocidad es una gran arma que puedes ingresar a tu arsenal de lanzamientos el cambio de velocidad es un buen lanzamiento que puede aprender los lanzadores jóvenes o aquellos que no tienen manos grandes también es buen lanzamiento cuando estás abajo en la cuenta y sientes que el bateador ya está familiarizado con tu bola rápida si quieres aprender a variar tu arsenal y aprender a lanzar un cambio de velocidad en un santiamén sólo sigue los siguientes pasos método 1 lanza un cambio de velocidad de tres dedos 1 agarra la bola correctamente toma la bola con tus dedos índice medio y anular ubicados en la parte superior del esférico después de ubicar correctamente esos tres dedos podrás mover tu dedo meñique y el pulgar 2 coloca el dedo meñique y el pulgar directamente debajo de la postura del cuerpo suave de la pelota esto te ayudará a agarrar la bola firmemente en la palma de tu mano algunos lanzadores prefieren juntar el dedo índice y el pulgar levemente para sentir de mejor forma la bola 3 sostén la bola con toda la palma de la mano esto le dará mayor fricción a la pelota cuando lanzas una bola rápida estarás empujando la bola con tus dedos creando un movimiento del ático esto no sucederá con el cambio de velocidad en vez de ello estarás usando la palma de la mano para crear o el movimiento y tus dedos quedarán flácidos para evitar el efecto del ático 1 agarra la pelota profundamente en la base de los dedos y luego gírala hacia adentro al momento de soltar la 4 lanza la bola como si fuera una bola rápida cuando tengas posicionada la bola en tu mano lánzala hacia el bateador siguiendo la misma técnica que usarías para otros lanzamientos levanta tus brazos y codos sobre tu cabeza mueve los adelante hacia el hombro de tu brazo lanzador y luego mueve tu brazo lanzador por encima y detrás de ti dobla las rodillas y por último lanza la pelota con la rodilla del pie puesto doblada mientras que la pierna del brazo de lanzar la levantas en el aire para completar el movimiento y atraviesa tu brazo lanzador sobre tu cuerpo para completar el lanzamiento 1 movimiento de tu brazo debe imitar la rapidez de tu bola rápida lo hermoso de esto es que pareciera que la bola se acerca como un lanzamiento rápido pero en realidad viaja a un 10% más lenta esto garantiza que la confusión del banteador 2 continúa practicando aprende a alternar entre un cambio de velocidad y una bola rápida para que el bateador no sepa cómo reaccionar 3 no cambies la rapidez ni la ubicación de tu brazo cuando ejecutes ambos lanzamientos si la rapidez de tu brazo disminuye entonces el bateador lo notará y sabrá que el lanzamiento es más lento el truco está en crear la ilusión que lanzas una bola a la misma velocidad que la bola rápida método 2 mejora tu técnica lanza un cambio de velocidad circular la técnica para lanzar el cambio de velocidad circular es la misma que para lanzar el cambio de velocidad de tres dedos lo único que cambia es el agarre para este agarre coloca la bola en la palma de la mano y sosténla con tu dedo meñique el anular y el medio tu dedo índice y pulgar deben tocarse o casi tocarse entre sí para formar un círculo en algunas versiones de este agarre el círculo se forma sobre la bola de tal forma que las sostienes levemente en otras versiones el círculo se forma a un costado de la bola de tal forma que sólo los tres dedos finales sostienen y agarren la pelota uno cuando ya puedes agarrar la bola de esta manera lánzala con la misma velocidad y ubicación de brazo que usarías para una bola rápida 2 al momento de lanzar la bola el círculo formado por tu dedo índice y el pulgar debe estar de frente al receptor 2 gira la bola esta es una gran técnica que puedes usar si quieres agregarle mayor movimiento al lanzamiento lo único que tienes que hacer es girar la palma hacia abajo mientras haces el lanzamiento es como girar la mano hacia abajo cuando haces la señal de desaprobación con el dedo pulgar al receptor 3 practica el tiro largo si quieres mejorar tu habilidad de lanzar el cambio de velocidad entonces practica este lanzamiento mientras haces un tiro largo el cual es de menos de 27 metros también puedes alternar entre el lanzamiento rápido y el cambio de velocidad mientras haces tiros largos haz unos 10 tiros para cada tipo de lanzamientos esto te acostumbrará al cambio que harás entre los dos tipos de lanzamientos 4 acorta un poco la zancada esto es una buena forma de disminuir la velocidad de tu lanzamiento de cambio de velocidad sólo debes acortar tu zancada en unos pocos centímetros y colapsa tu peso ligeramente sobre la pierna de apoyo esto significa que recortarás el movimiento de tu pierna de apoyo que usas al completar el lanzamiento cuando lances el cambio de velocidad esa pierna de apoyo no debe estar tan alta como cuando lanzas una bola rápida consejos 1 tira la bola más de 27 metros si es posible practica este tiro unas 15 o 20 veces por semana 2 procura utilizar el cambio de velocidad en situaciones donde has aventajado en la cuenta al bateador